José Ramón, eres el mejor activador. Merecido homenaje por haber atinado el marcador del partido. Así es, le atina usted el marcador, 2 a 1. La única duda es que nunca dijo a favor de quién. ¿2 a 1? ¿Que esta no es la televisión portuguesa? No, es la televisión portuguesa. Me equivocé con la televisión portuguesa. No, ¿cómo? Pero yo dije que usted va a ganar, su equipo va a ganar 2-1. Sí, pero ganó Portugal 2-1. ¿Y usted de dónde es? México. No me digas eso. No le avisaron nada. No le avisaron nada. ¿Qué barbarita? Ahí está el problema, pero debe haber un pequeño error. No creo que me haya equivocado. De verdad, no creo que me... Mira, además hay aquello que siempre le decían a uno. El orden de los factores no altera el producto. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? Eh, 18. Vale, vamos a dar, vamos a dar. Pégale la vaquita para ese profesor en primer lugar. A ver, rápido, rápido. No, no, no. Mira, mira, mira. Antonio Carlos Santos, rápido. Dime, pero rápido. ¿Cuánto es 1.099 más 1? 2.000. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú también tienes un tachecito! ¡Aaah! ¡Venga, por favor, venga, por favor, señor Fernández! ¡Aaah! Yo creo, yo creo que no hay... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Algún pequeño...? ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¡Venga! Muy bien, mucha atención. ¡Préceme eso! Recuerda, no lo voy a preguntar. Mucha atención, por favor. Ahí está. Echéquelo, mire. Fíjese muy bien. A ver. ¿Se acuerdan el otro día yo les dije la fórmula que salió perfecta? ¿Recuerda usted, señor García? A ver, vamos a probar. Es nombre del país uno, contranombre del país dos, más día, más número de día, más mes, más año. Y aquí tiene un factor extra, el factor P. P. Que ahora le voy a decir. Ahí está. Mucha atención, por favor. México contra Portugal, ¿está usted de acuerdo? Perfecto, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Tranquilo. No, no, no he dicho nada. Ocho por eso. Ocho y dos. Diez. Y seis. Dieciséis. Dieciséis. Uno más seis. Siete. Es siete. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Miércoles, veintiuno de junio de dos mil seis. Ese día se jugó el partido, ¿está de acuerdo? Correcto, correcto. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Veintiuno, dos más uno. Tres. Tres. Junio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Dos y seis. Ocho. 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 Tranquilo, José Ramón. No, no he dicho nada. No, no, no. Tranquilo que te motivó. Atención, por favor. Pero motivó, antes de empezar. No, motivó. No. Soy Montessori. Se lo voy a facilitar. Venga. Cinco y tres. Ocho. Y ocho. Dieciséis. Dieciséis. Y nueve. Veinticinco. Dos y cinco. Siete. Siete. Muy bien, ahí está. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy bien? Estos somos veinticinco. Estás perfecto. Déjame en taxi, por favor, lo que te funcione muy bien. No, déjame. ¿Qué? Ah, le doy uno. Le gusta que le peguen. Efectivamente. Ahí está. Y ahora hay un factor nuevo, es el factor P. ¿Dónde hice la predicción, estadística, matemática, física? ¿Dónde la hice? En un programa de televisión. ¿En cuál? ¿Cómo se llama su programa? Los protagonistas. Correcto. Los protagonistas. Tres. 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 pero no hablaba de que eran dos o uno de los dos o uno es más hay una comprobación no es así nombre del entrenador mexicano la golpe no la golpe golpe para que se vea que se vea el p ahí está nombre del entrenador de parte de de portugal por ciento y con la de escolar y escolar y escolar y ahí para otro participante de del grupo pero que no interviene el árbitro por ejemplo mire mi pero ahora muy bien una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno 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 es lo mismo dos a uno todo coincidía que era dos a uno nada más que hay algo señor fernández que usted no me dijo cual y era que el partido iba a ser en bien usted no me lo dijo si no me lo dijo no me lo dijo si se lo dije no me lo dijo si se lo dije no me lo dijo 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 si me lo hubiera dicho se lo dije ya le dije la fecha es esta ya lo vimos muy bien muy bien da veinticinco ¿qué es el skinchen? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece nuevamente confidente le Philadelphia v-25 298 no, 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 no. c se me двигaron otta el pico ish es de parte del señor García el pico no t es martín j es dos metentes elлуш규 viol contra y entonces y de mexico 1 2 portugués ahí está hay un factor que dijo el señor aguirre muy importante como se llama el nombre completo del director técnico de méxico ricardo antonio la volpe ricardo antonio hui la volpe la volpe se llama cortito el señor como se dice la pala no golpes a ver que uno a dos tres cuatro cinco seis siete paseo por ti siete uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete por tres 21 21 eso se ha pensado que iba a quedar 2-1 méxico el señor aguirre dijo que en este entrenador se centra el ánimo del equipo no se puede hacer que cambie la 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 el estado de ánimo así es que no se suelta ni todo eso así es así es pero el problema es que no puede fumar y mire usted una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce que es el inverso de veintiuno o sea que a lo mejor por la ansia de que no puede fumar está provocando que el equipo no se suelte usted cree pues tú porque está bien pero no se enoje no está bien profesor me da ansia que el equipo no se suelte la palabra oye yo me voy a repetir porque no le pega a luís dele uno 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 Le voy a traer unas orejas de burro para uno. Uno, uno. ¿Uno? Uno nada más. ¡Uno! ¡Qué bárbaro! ¡Hasta luego! ¡Muy bien, profesor! ¡Muy bien, profesor! ¡Qué grande! ¡Qué bárbaro! Me desbarató la espalda. ¿Qué te mató? Me dejó peor que Jorge Valdano. Vamos a voces de la pasión. Voces de la pasión. Se te metió como 200.